La empresaria Albanidia Gudelo es una de las tres alternativas que tienen los ansermenses para elegir este 27 de octubre a su próximo mandatario junto con Luvín Ramírez y Lina María Barco. Albanidia no es partidaria de las campañas ostentosas y por el contrario tiene su forma muy particular de hacer política en medio de la austeridad. No hice desfiles políticos, no hice tarimas, no hice bulla, pero sí conversé con la gente, caminé mi pueblo y ese es el estado de política que yo quiero hacer, como una conciencia de que no nos gastemos tantos millones en esas publicidades, sino que atraigamos a la gente con buenos programas. Afirma que no tiene alianzas con ningún político y que su compromiso es únicamente con el pueblo. Que los líderes políticos estamos llamados a abrazarnos, no a competir, sino a compartir y eso quiero en mi municipio, que todos esos líderes políticos que quieren bienestar para el pueblo y que somos colegas, yo digo nosotros no somos contrarios, de pronto adversarios, pero somos colegas en el sentido que queremos manejar los destinos de nuestro municipio, pero manejarlos con manos limpias. No tengo ningún político, no hice ninguna negociación, soy una mujer libre, llego con mis manos limpias a gobernar para el pueblo, entonces no estoy buscando un cargo, estoy buscando que me encarguen mi pueblo. El cuidado de los recursos naturales y en especial el agua, hacen parte de sus propuestas para gobernar el municipio. Deben los gobernantes y yo como alcaldesa adquirir terrenos y fomentar la agroforestación, hay que recuperar las subcuencas, las microcuencas, como se dice en el agua hay que sembrar agua, yo tengo la experiencia propia desde mi bosque, en mi empresa Montevital, donde hemos sembrado más de 6.800 árboles y tenemos un bosque nativo de niebla, donde el agua se está incrementando, entonces si yo como alcaldesa quiero hacer unas urbanizaciones en el sentido de favorecer las clases más pobres, pues tengo que tener disponibilidad de servicios públicos y uno de esos es el agua. El campo, el turismo y la inversión social hacen parte de los sectores en los que trabajará para la transformación de su municipio, Anser Manuevo. Bueno, Anser Manuevo tiene muchos frentes que uno puede enfocar, tenemos con orgullo el bordado, el calado, la parte agrícola, turística, tenemos unos paisajes hermosos, está ese valle del Cauca diverso porque tenemos muchos climas, entonces está la caña de azúcar, la caña panelera, el café, plátano, frutas, hay cítricos, aguacate, ganadería, entonces creo que hay demasiados frentes que podemos realmente fortalecer y fomentar más el empleo y el turismo creo que está nuevo, lo vamos a empezar a desarrollar con esos paisajes hermosos que tenemos y tenemos que considerar que somos municipio de paisaje cultural cafetero y eso es a través de la ONU, entonces sí podemos generar algunos proyectos importantes.